Más de 4.000 pasajeros se verán afectados en plenas vacaciones del Año Nuevo Lunar por una huelga de pilotos de la aerolínea taiwanesa China Airlines Cal. Cientos de pilotos de Cal, pertenecientes al sindicato de pilotos de Taoyuan, se declararon en huelga este viernes tras la ruptura a principios de esta semana de las negociaciones con la empresa. De momento, 26 vuelos han sido cancelados y sigue sin haber una fecha oficial sobre el fin de la huelga. Entre los vuelos cancelados se encuentran algunos con destino a Los Ángeles, Manila, Hong Kong y Bangkok, entre otros. El sindicato de pilotos de Taoyuan afirmó que Cal se ha negado a cumplir con las demandas de elevar los salarios y ampliar las horas de descanso exigidas, tras diversas quejas de algunos pilotos de sobrecarga laboral y fatiga. El Ministerio de Transporte de Taiwán ha establecido un centro de emergencia para minimizar los problemas causados a los pasajeros, que están en el periodo de nueve días de vacaciones del Año Nuevo Lunar, que finaliza este domingo. Gracias.